¿Qué pasa si el terror se desata en Ecuador? La población en las afueras de Guayaquil. Después, otra pequeña de 12 años también desaparece. Conforme pasan los días, la cifra de personas desaparecidas se va incrementando. Pero ahora no solamente se trata de niñas, sino también de personas de unos 18 hasta 20 años. Se rumora que hay una especie de banda secuestradora. Y hay rumores e historias acerca de terribles grupos satánicos que están robando niñas. Para hacer cosas espantosas. Sin embargo, no se encuentran ofrestos. La situación es preocupante y las autoridades comienzan a patrullar con mucho más cuidado toda la región. Esforzándose en observar con detenimiento a las personas. Son personas del lugar, son personas nuevas. Personas con comportamientos extraños. Pero realmente no encuentran ninguna que pudiera justificar la desaparición de todas aquellas personas. Aún así, los reportes de personas desaparecidas continúan día con día. Las desapariciones de niñas y de mujeres jóvenes continuaban apilándose. De pronto, un buen día. En mayo de 1986, todo cambia drásticamente. La idea de sectas que capturaban mujeres para torturarlas, la idea de grupos satánicos, desaparece por completo cuando la policía captura a un singular individuo. Este singular individuo no parecía ser un hombre peligroso. Más bien parecía ser un hombre muy frágil. No era una persona joven, era alguien de más de 50 años. Su corpulencia era mínima, era un sujeto delgado, con la cara muy lastimada por el tiempo, parcialmente calvo. No tenían la impresión de ser un hombre peligroso. Sin embargo, la policía que patrullaba esta zona detecta a este sujeto que sale de entre los matorrales llevando una pequeña maleta en actitud sospechosa. La policía de Quito decide detenerlo y examinar qué hay en la pequeña maleta que lleva. No parece ser un sujeto peligroso, sin embargo, la actitud extraña de salir de la maleza hace que lo detengan. Y al abrir la maleta, el asombro es muy raro. Los policías encuentran dentro de esta pequeña maleta la ropa ensangrentada de una niña. Cuando le preguntan al sujeto qué es esto, el sujeto no responde, se mantiene en silencio, no sabe nada, no quiere decir nada. Es llevado a la comisaría, en donde inmediatamente comienzan a revisarlo más a fondo. La policía de Quito había estado trabajando arduamente sobre el caso y había detectado varias denuncias de jóvenes y de una mujer adulta a quienes un sujeto extraño había intentado atacar. Con engaños les había llevado hacia las afueras de Quito en una zona rural y había intentado internarlas en la maleza. En otro caso, una niña estaba siendo llevada por un sujeto inclenque y de apariencia avejentada en dirección a la maleza. Cuando la madre se dio cuenta e intervino, el sujeto huyó corriendo. En todos los casos, curiosamente, las personas que se habían evadido de este sujeto contaban una misma historia. En todos los casos, el individuo aseguraba ser un pastor de iglesia, un pastor cristiano, que estaba buscando a un amigo suyo que tiene una iglesia en las afueras de Quito y pedía ayuda para llegar al lugar asegurando ser extranjero. Y por supuesto, su acento al hablar era diferente, lo que hacía pensar que era extranjero. Pero, estando en las afueras, repentinamente les decía que iba a tomar un atajo internándose entre la maleza en zonas de muy densa vegetación y ahí dentro supuestamente llegarían a la iglesia. Por supuesto, algunas de estas personas que se habían evadido de este sujeto inteligentemente habían sospechado que algo no estaba bien y habían puesto pies en polvorosa. Por ello, podían describirlo. La policía no tarda en llamar por teléfono y en localizar a estas posibles víctimas, quienes inmediatamente lo reconocen. El sujeto es identificado por varias de las jóvenes que habían sobrevivido o que se había evadido antes del ataque. Una vez en prisión, la policía comienza el interrogatorio. La policía imagina que es un asaltante común, quizá un asesino potencial, alguien que cometió un crimen. Pero no se imaginen lo que va a confesar este sujeto. No hizo falta mucha tortura ni muchos interrogatorios. El sujeto estaba ansioso por hablar y lo confesaría todo. Y de golpe, confiesa recordar haber asesinado a 71 personas cuyos restos están dispersos en las afueras de Quito. Los agentes de la policía no están seguros de creerle a un sujeto como este. Realmente su apariencia no es la de un monstruo ni de un gorila gigantesco. Más bien, es un hombre de apariencia avejentada. Parece ser un anciano cuando en realidad tiene 56 años. Está en los huesos, sucio, evidentemente ha vivido en la mendicidad durante algún tiempo y ahora mismo. No pareciera ser un asesino. Sin embargo, conforme pasa el interrogatorio, este individuo demuestra dos o tres cosas que se volverían claves para la investigación. Primero, tiene una memoria privilegiada. Recuerda nombres de sus víctimas. Lo que significa que les preguntó los nombres. Recuerda lugares en los que abdujo a las personas y los lugares es en donde depositó los restos. Recuerda escenarios, momentos, situaciones con una claridad asombrosa. Lo segundo que se hace evidente es que es un hombre con una capacidad intelectual muy superior a la media. El tipo tiene un razonamiento brutal. Habla con mucha claridad y revela, además, haber leído muchísimo, si bien no es un hombre preparado. La policía en un primer momento duda de que todo aquello sea real, pero cuando se ofrece a llevarlos a los lugares en los que están los restos, todo cambia totalmente. El sujeto traslada a la policía hasta lugares en los que efectivamente hay restos, restos por todas partes, cráneos, esqueletos, fragmentos de personas que fueron asesinadas brutalmente y describe escenarios que quitarían el sueño a cualquiera. Este sujeto describe cómo mató a cada víctima, cómo les atacó sexualmente y después cómo evisceró a algunas de las víctimas y aclara que lo que dice la prensa no es cierto. Él no come los cuerpos. Él únicamente abre los cuerpos, extrae algunas vísceras para hacer pensar que se trata de un culto, lo cual había funcionado muy bien. En realidad, este sujeto era un atacante sexual. Pero la historia, la historia se remonta mucho tiempo atrás. En 1986, la policía está pasmada. Ha encontrado en los primeros días de la investigación 53 cadáveres. El sujeto asegura que son 71, pero varios de ellos pudieron haber sido arrastrados por la fauna, haber sido arrastrados por una corriente de agua y estar perdidos. Sin embargo, 53 son encontrados. Justo en los lugares donde él señala haberlos dejado. Lo que es asombroso es que la policía no hubiera reaccionado antes. En poco tiempo, se le pondría el sobrenombre de el monstruo de los manglares. También se le conocería como la bestia de los manglares, la bestia del charquito, el sádico del charquito dependiendo del lugar. Su nombre real, Daniel Camargo Barbosa. Uno de los primeros asesinos seriales que se dieran a conocer en territorio sudamericano, pero no el único. Es extraño, pero la idea general del asesino serial nos remite inmediatamente a los Estados Unidos en donde nos imaginamos a un Ted Bundy o nos imaginamos a un John Wayne Gacy o incluso a Jason el de las películas. Pero la realidad es que los tres peores asesinos seriales de los que se tiene conocimiento en la historia reciente de la humanidad son sudamericanos y los tres operaron en la misma región. Luis Alfredo Garavito Cubillas, conocido como la bestia simplemente. Daniel Camargo Barbosa, conocido como la bestia de los manglares, Pedro Alonso López, la bestia de los Andes, todos ellos con cifras superiores a los 100 crímenes y en algunos casos habrían alcanzado hasta cerca de 300 víctimas de acuerdo con las fuentes policiacas que se basan en hechos verídicos y además de esto los tres peores asesinos operarían en periodos más o menos cercanos. Pedro López, Pedro Alonso López, terminaría sus días de actividad en el 94 cuando fue capturado. Por su parte, Daniel Camargo sería capturado en el 86, Luis Alfredo Garavito Cubillas en el 90 y tantos también y todos ellos operaron en la franja territorial Ecuador, Colombia, Perú y eventualmente incursionando en territorios un poquito más lejanos hacia el Brasil. ¿Por qué? es tema de investigación pero las características generales de cada uno de ellos son diferentes aunque la cantidad de víctimas es lo que llama la atención. Pero ¿quiénes son? ¿Quién era en particular Daniel Camargo Barbosa? ¿El monstruo de los manglares o la bestia de los manglares? Vamos a ir muy atrás en el tiempo. Este sujeto nace en Cundinamarca en Colombia en 1930. Si viviera tendría unos 90 años. Daniel Camargo Barbosa es el segundo hijo de una pareja. La madre muere muy poco tiempo después de que él nace y el padre vuelve a contraer matrimonio. La madrastra se vuelve un personaje central de esta historia. La madrastra era una mujer con una perturbación psicológica terrible y estaba obsesionada con tener hijas por lo que Daniel era un problema. Primero no era su hijo. Segundo era varón. Tercero el niño era particularmente inteligente lo que le genera mucha molestia a esta mujer que decide vestirlo de niña y mandarlo a la escuela vestido de niña. Daniel sufre acoso escolar sufre ridiculización en la escuela y sin embargo logra sobreponerse por un pequeño detalle. Daniel Camargo Barbosa tenía un coeficiente intelectual cercano al 130 es decir muy superior a la media. Si bien no se podría considerar como un genio era un tipo que aprendió a leer prácticamente solo que tenía habilidad numérica y matemática que tenía una extraordinaria memoria y una habilidad de razonamiento muy por encima de la media. Desafortunadamente la situación económica lo lleva a abandonar la escuela muy pronto y antes de cumplir los 10 años está trabajando para el sostenimiento de la casa. Su padre es alcohólico y es violento. Así que con frecuencia los pocos momentos de interacción padre-hijo suelen ser muy violentos. después de esto la interacción con la madre también es muy difícil con frecuencia la comida que podría tocarle a Daniel es dada a su hermana y a las otras hijas de la mujer en tanto que él tiene que arreglárselas comiendo sobras y lo que puede robar en la calle. Sin embargo no opta por el delito. Curiosamente Daniel Camargo se convierte en un sujeto de convicciones religiosas por increíble que parezca es miembro de la iglesia participa en la iglesia trabaja cargando despachando atendiendo cuando tiene unos veintitantos años conoce a una mujer Alcira con la que vive algún tiempo Alcira es una mujer que previamente había tenido esposo y es mayor que él aún así logran procrear dos hijos de los cuales no vuelve a tener conocimiento después después de ese nacimiento del segundo hijo Daniel decide seguir su camino y se aparta de Alcira al enamorarse de una muchacha de veintitantos años de la que queda perdidamente enamorado hasta este punto Daniel tiene una vida como la de muchas personas ha conocido a una esposa ha conocido a otra esperanza como se llama esta mujer es el amor de su vida le propone matrimonio pero antes de casarse la pareja sostiene un encuentro de carácter sexual en donde Daniel se da cuenta que la joven no es señorita y con toda su carga emotiva y de trastorno que ya venía carreando para Daniel Camargo aquello equivale a un pecado atroz la decepción es enorme pero la decepción no termina ahí una tarde cuando Daniel Camargo regresa a buscar a esperanza para suplicarle que se case con él la encuentra en el lecho teniendo relaciones con otro hombre aquello rastorna por completo a Daniel por completo comienza a vagar por las calles durante algunos días finalmente regresa él le exige a esperanza que lo ayude para capturar chicas jóvenes que definitivamente no hayan conocido hombre se vuelven una pareja que ataca mujeres la policía interviene y ambos son enviados a prisión se pudieron en ese momento confirmar cinco ataques las cinco víctimas habían sobrevivido era un atacante de carácter sexual era un violador sin embargo al momento en el que es tomado preso y enviado las cosas cambian porque entonces es sentenciado a ocho años de prisión y él lo entiende como una agresión en su retorcida mente trastornada y enferma decide vengarse por aquel castigo de haber sido enviado a prisión para 1974 finalmente es liberado de prisión está ansioso desesperado enojado Daniel Camargo no volvería a ver esperanza y perdería toda pista de su vida pasada conseguía un empleo vendiendo televisores los primeros días todo parece marchar muy bien se le ve bien va y viene por las diferentes poblaciones de los límites de Colombia con Ecuador y no hay ningún reporte extraño sin embargo el primero de mayo ocurre algo que cambia totalmente Daniel Camargo se ha puesto afuera de una escuela a vender televisiones cuando de pronto una pequeña de nueve años sale de la escuela y comienza a platicar con alguien por ahí y a reírse Camargo queda prendado de aquella criatura en su trastornada mente no puede resistirse y se acerca le regala un espejito y le dice que tiene otros artículos promocionales que allá en las afueras tiene la furgoneta en la que tiene las promociones que si quiere llevarle algo a su madre él le puede regalar la niña por supuesto que lo cree imagine usted en un pueblito en Colombia en 1970 y tantos la inocencia en persona así que la niña lo acompaña llegado a las afueras del pueblo la niña lo sigue acompañando el tipo va caminando la niña viene atrás de pronto al entrar a los matorrales se da la vuelta la derriba la ataca sexualmente y la mata él había entendido una cosa si dejaba vivas a las víctimas estas volverían a denunciarlo por lo que no habría piedad tras el ataque asesina a la niña recoge la ropa se cambia la camisa y sale pero olvida algo las pantallas que llevaba de muestra se quedan junto al cuerpo de la niña en su huida apresurada se va pero al darse cuenta del error al día siguiente regresa a recoger sus pantallas son muestras de televisiones estaba vendiendo eso pero eran muestras así es que camina apresuradamente sin saber que una patrulla de la policía unos metros más adelante en una ladera lo está observando cuando los policías notan el comportamiento inusual de este sujeto piensan evidentemente que se trata de alguien sucio de alguien que va a hacer sus necesidades en un lugar prohibido así es que bajan y se le acercan el sujeto estalla en nervios por lo que la policía lo obliga a mostrarles a donde iba cuando llegan al lugar lo primero que ven es el cuerpo de la niña asesinada a un lado las televisiones el sujeto es apresado inmediatamente es enviado a una comisaría en donde se le identifica plenamente se le relaciona con los crímenes anteriores y es sentenciado a 25 años de prisión pero no en cualquier prisión será enviado a la gorgona la prisión de máxima seguridad colombiana una isla en el pacífico un lugar a 35 kilómetros de la costa en medio de la nada una isla similar a las islas marías mexicanas pero mucho peor esto fue el búnker del cuero de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.